Esta semana en CDRAS conocemos al nuevo subcoupé de Renault, el Arcana, preparado para aterrizar en el mercado ruso. El que ya está aquí es el nuevo Opel Combo, el tercer eslabón del proyecto K9 del grupo PSA. El gran todoterreno de Lexus por fin da cabida a siete pasajeros. Nuestro equipo de pruebas se pone al volante de la versión L del RX 450H. ¿Tienes ganas y un escalestric en el trastero al que sacarle partido? Conviértete en piloto de slot. El club Rías Baixas te da las claves para disfrutar de este deporte. Miguel Fuster da cera en el Rally de Cantabria y el autocross gallego asume un nuevo asalto en Rianxo. ¡Arrancamos!